Voy de acuerdo. ¿Ellos están abajo de ti? Sí. Yo estoy en octavo. ¿Cómo? Yo estoy en octavo. ¿Este es tu último semestre aquí? Solo me parto. ¿Y qué sigue? ¿Tocan media danza? ¿Eh? ¿Sigue tocar media danza? Pues quiero viajar. Gracias. Necesito darle una base a un tipo de a mi cámara. ¿Vieras qué buen video se saca con excepción del hecho de que tengo pulso de maracares?